Vamos ahora de fútbol, nueva presentación de River Plate, partido pendiente ante Unión de Santa Fe, en condición de local, nueva caída de River, que perdió ante Defensa y Justicia, la semana pasada, y ahora le ganó Unión de Santa Fe 2 a 1. Unión llevaba 19 años sin ganar en el Monumental, y se puso en ventaja con este gol de Franco Fragapane, de penal. Un penal polémico, por una falta que le cobran al juvenil Civile, falta que fue fuera del área, pero que el árbitro equivocado cobró dentro. Este es el segundo gol de Unión, Diego Zavala, después de una muy buena jugada de Acevedo, y finalmente el descuento de River con este desvío, la pelota pega en Jonathan Bottinelli, y era el 1-2. Caída de River Plate, que está a 17 puntos de Racing, el puntero del campeonato, es cierto, a River le faltan todavía dos partidos, contra Godoy Cruz y contra Rosario Central, pero está lejos del líder, que es Racing. No, no. No, no. No, Inscreva-se al cuerpo al fomentor, que para que auxilios del año responsabilidad de la obra? Gracias por ver el video.